Lulú Lulú Levanta de un ratito y sigue así hasta que salga el sol Hola Lulú Saluda a nuestros amigos para que bailen contigo Lulú es una patita que es muy divertida todo el día se ríe a carcajadas Con su cua 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 por aquí por allá porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú corriendo tan deprisa? Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde y bailar hasta que salga el sol Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos el rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos el rasca el piso con sus piecitos El aletea muy feliz pío pío pero tiene miedo y es el gavilán El aletea muy feliz pío pío pero tiene miedo y es el gavilán Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos el rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos el rasca el piso con sus piecitos El aletea muy feliz pío pío pero tiene miedo y es el gavilán